En una tremenda persecución en vivo desde la ciudad de La Vega, en una persecución a unos delincuentes, a unos delincuentes, mi gente, que andaban en esos sonatas gris N20. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Y no se les dio lo que ellos querían. Mírenlo ahí, mi gente. Mírenlo ahí. Ya le tiraron. Ya le tiraron. ¿Quién se bajaron? Sí, ahí se bajaron acá arriba. ¿Quién se bajaron? Ya le tiraron. No, no, no. No, eso es de dos, ¿no? Doña, te estés tranquila. Te estés tranquila. Mírenlo ahí, el delincuente. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Esa es la pistola que tenía. Esa es la pistola que tenía. Esa es la pistola, ven ahí. Quítese de ahí. Mírenlo ahí, el delincuente. Mírenlo ahí, el delincuente. Mírenlo ahí, mi gente. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. ¿Eh? ¿Qué dice que tú andabas a tragarme? Míren, míren. Mírenlo ahí. Mátalo, mátalo. Mátalo.